Pepe Mel volverá a entrenar a un equipo de la Primera División. Y es que se ha confirmado en el día de hoy el medio relevo en el que ha dicho de que Pepe Mel será el nuevo entrenador de la Almería. Y que a priori el técnico madrileño asumiría la rienda hasta final de temporada con opción a otra más. Y es que según informa este medio, el actual técnico de la Almería, Gasca Garitano, tiene las horas contadas en el club. Y es que lo cierto, chavales, y aunque parezca sorprendente, el Almería aún no ha ganado ningún partido en las 28 jornadas que ha disputado. En las que solamente ha conseguido un total de 10 puntos. Y siendo sinceros, creo que este movimiento de la Almería es para también asegurarse, por así decirlo, el año que viene. Como habéis visto, la Almería tiene muy difícil la salvación y puede ser que este movimiento del club sea de forma estratégica para que la temporada que viene en segunda división el técnico sea él. Así que nada, veremos qué pasa y de aquí le envío mucho ánimo a nuestros hermanos almeriense que están pasando por una temporada bastante mala y ni mucho menos lo que se esperaba.